Un saludo para los pregoneros. Un saludo para los pregoneros. Pregóneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, antes de irnos y llenando la información. Si es de tu grado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere en esta situación. De esta mano te deseo, tengas un excelente día, viernes 10 de febrero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de ayer se llevó a cabo esta reunión en donde pudimos ver cómo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por fin, tuvo tan esperada charla con los senadores y sobre todo, con el coordinador de ellos en el que se esperaba su destitución porque lo iba a presentar. Osorio Chón había dicho que él no quería hablar el tema, que no estaba y no iba a estar en la mesa y al parecer lo terminaron doblando. Vean ustedes, porque así es como bajaron de la reunión. fíjense de la cara de Osorio Chón de igual forma en la conferencia de prensa qué fue lo que dijo al igual que Alejandro Moreno Cárdenas porque tal parece que buscaron cómo doblegar a Osorio Chón y hacer lo que diga Alejandro Moreno. vean ustedes esta parte así bajaron los senadores y la cara de Osorio Chón alito saliéndose con las suyas Osorio Chón simplemente se convierte ahora en su títere al parecer porque el señor salió a festejarlo así el día de ayer terminando casi como a las diez nueve, diez de la noche esta reunión y esto fue lo que acordaron nos hemos reunido para construir una relación fuerte sólida muy coordinada tanto con el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República como con el grupo parlamentario del partido en la Cámara Baja hemos definido los temas estratégicos del país para fortalecer nuestra agenda legislativa mecanismos de comunicación y siempre en el diálogo en la consideración en la fortaleza del partido está en tener un PRI que a lo largo de su historia ha sido diverso es plural donde se escuchan todas y cada una de las voces una reunión larga importante porque agradezco la presencia de las y los senadores de la República de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Secretario Técnico del Consejo Político Nacional y de quienes estuvimos en esta reunión donde se escuchó a todos donde todos participamos y donde hubo un compromiso fundamental la unidad interna el respeto basado en el diálogo pero sobre todo en cómo construimos un mejor partido un mejor país y una relación sólida y coordinada ante los grandes retos y grandes desafíos que vive México es no sólo de buen ánimo estamos como siempre echados para adelante y celebro mucho celebro mucho la presencia de nuestros coordinadores parlamentarios aquí en su casa en la sede del partido tanto nuestro coordinador en el Senado de la República Miguel Ángel Osorio Ochón como Rubén Moreira Valdés en Cámara de Diputados siempre serán bienvenidos daremos este puntual comentario para seguir trabajando por México y la fuerza del partido es la capacidad siempre de sumar de unir de pensar en México de construir las mejores propuestas y de impulsar ahora en este periodo una agenda legislativa robusta moderna que resuelva los temas de la sociedad y que nos posicione no sólo como una opción política sino como la opción política que tiene experiencia para dar resultados y que ello potencie y privilegie la conformación de nuestra coalición no sólo electoral legislativa en los gobiernos de coalición en la coalición va por México así que me es muy grato compartirles ello que estamos trabajando que salimos fuertes que salimos unidos y que así seguiremos trabajando por la unidad del PRI y por la unidad de México le daré la palabra al coordinador Miguel Ángel Osorio Ochoa muy buenas noches a los compañeros de los medios de comunicación mujeres y hombres de verdad les agradecemos mucho su paciencia para esperar a que terminara esta reunión el PRI históricamente tiene una prioridad la ha tenido antes ahora y seguramente hacia adelante lo seguirá teniendo que es ver por la gente más allá de cualquier otro objetivo nos mueve la gente cumplirle a la gente resolver los problemas de la gente y por eso es que ante esta controversia que se dio en semanas anteriores lo que se decidió por parte del grupo parlamentario del PRI y con una respuesta favorable del presidente del comité ejecutivo nacional y con la presencia del coordinador de los diputados es poder tener una reunión un acercamiento que nos permitiera trazar camino no de entendimiento solamente sino de trabajo fundamentalmente y esto nos permitió nos tardamos porque todas y todos mis compañeros hablaron porque habló el coordinador la secretaria general el secretario técnico por supuesto el presidente del partido y nos supimos escuchar nos pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento de trabajo de coordinación para que lo que esté haciendo las y los diputados de nuestra fracción podamos empatarlo a lo que hace el senador de la república y viceversa poder trabajar de manera coordinada y por supuesto con el mandato del comité ejecutivo de trabajar por la gente de entregarles resultados mientras Morena está solo y únicamente en campaña electoral en que sus funcionarios en lugar de estar en el trabajo que les corresponde están en campaña bueno pues el PRI está en su agenda legislativa por el bienestar de la sociedad mexicana por el tema de seguridad por el tema económico que es grave ya lo que está sucediendo en el país y otros temas que son fundamentales y por eso este entendimiento por este trabajo coordinado y así será hacia adelante muchas gracias por su atención muy bien buenas noches a todas a todos les agradezco mucho la atención agradezco la anfitrionía del señor presidente de nuestro partido don Alejandro Moreno saludo con mucho afecto a mi amigo a Miguel Ángel Osorio Chong y con él a las senadoras y a los senadores a mis compañeros diputados a la secretaria de nuestro partido fue presidente amigas y amigos una reunión muy fructífera de trabajo de buen tiempo porque esto implicó también y si me lo permiten discutir los grandes problemas de nuestro de nuestro país somos un partido histórico y tenemos dos grandes bancadas con las cuales enfrentar retrocesos y con las cuales hacer propuestas para esta nación eso fue lo que platicamos eso fue lo que acordamos una ruta de trabajo hacer comisiones para que esta foto que es importantísima para las y los periodistas también se materialice en un trabajo le preocupa a la bancada de los diputados y las diputadas y recibimos de nuestros amigos senadores también esa preocupación por la inflación en este país que este mes es altísima le preocupa a todos nosotros y al partido pues así como ven Osorio Echón y Alito acaban el capítulo de esta telenovela en donde estaban distanciados peleados y tal parece que el que terminó cediendo fue Osorio Echón hay que recordarles que antes de que estuvieran todos empezó a circular una foto en donde simplemente Osorio Echón y Alejandro Moreno tuvieron una plática privada que habrán dicho en esa plática privada como lo llegó a torcer pues ahora sí que solamente ellos sabrán pero le bajó lo gallito y se terminó simplemente doblegando a Alejandro Moreno Cárdenas esta es la foto que se dio y una foto que simplemente revela que hubo primero un encuentro entre ellos dos después fueron con todos los senadores y después el circo que acaban ustedes de ver en el que según plantean unión amor esperanza nadie les cree nos vemos en una siguiente misión señores que sigan pasando un bonito día servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente misión que sigan y y y y y y y y Gracias.